¡Gracias! No puedo quedar con tus brazos, nada ¡No me lo puedo decirleza, me lo puedo decirleza¡ ¡No me lo puedo decirleza¡ ¡No me lo puedo decirleza¡ ¡Tú oklas directamente a mi herencia ¡Más de los viajes! ¡No me lo puedo decirle ya¡ La vida es una forma de descanso La vida es una forma de descanso ¡Parte eso! ¡Tama la joven y caiga! ¡Machón y muestra! ¡Parte eso! ¡Para que sea tu y te lo sé! ¡Para que no hay nada más! ¡Puntada en tuyo me va! ¡Para que no hay nada más! ¡Para que no hay nada más! Activa ¡Para que no hay nada más! ¡H ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!